Y miren, les quería mostrar este, el chilito caracol, este se enroscó, se enroscó, se enroscó y parece un caracol. Les quería mostrar lo que he hecho con mi jardincito, aquí había plantado estas flores de cempasúchil o flor de muerto y bueno pues eran dos, una amarilla y una naranja. ¿Y qué pasó? Que se me murieron las flores porque mi perrita se bajaba de las escaleras, aquí tengo las escaleras y en vez de bajarse de aquí para acá, o sea bien, se bajaba del lado y brincaba aquí y caía arriba de las flores. Entonces pues me las mato, sí me puse un poco triste porque pues las flores ya no se van a ver, pero no tan triste porque pues la plantita sigue viva y aquí vienen más flores como pueden ver aquí. Estos botoncitos son más flores que vienen en camino y bueno pues estas se van a secar, van a tirar la semilla y van a nacer más flores. Ahora, como nomás eran dos las que tenía pues decidí comprar más. Compré esta en naranja y aquella en color amarillo, no sé si se distinga bien. Estas son amarillas y estas son naranjas, a ver ahí está, naranjita y amarillas. Y bueno pues, aparte de esas compré esta que no sé cómo se llama, pero estaba más chiquita y ya creció y esta sí es como amarilla también. Ahí está, compré estas que tampoco sé cómo se llama, pero me encanta el color. Compré esas otras que son iguales a estas, pero en color rojo, la flor es rojo. Y pues todas esas las planté aquí y en estos maceteros plantamos estas. Hicimos un mix de flores y de colores. Aquí está un macetero y acá está el otro. Me encanta cómo se ven porque se ven bien tupiditas. Y están muy muy bonitas. Entonces, pues así está, uno ahí y uno acá. Y aquí, pues el año pasado, no sé si recuerden en mis videos que les mostraba mis plantas, pues tenía bastantes de estas. Toda esta parte estaba llena de puras plantas de esas y esas dan unas florecitas moraditas bien bonitas. Bastantes, bastantes florecitas, se miran hermosas. Entonces, como limpie todo esto, le quité la hierba mala y así, pues decidí arrancar todas. Y nada más dejar esas ahí, voy a dejar nomás así como un tramito que corra así, como para hacer la división de mis chiles y de mis flores. Esas las voy a usar como para dividir. Y bueno, pues aquí tengo chile habanero, chile habanero. Y esto es con lo que me gusta hacer con ellos, es cortarle las flores de abajo. Estos estaban muy chiquitos, no sé si los recuerden. Creo que tengo por ahí fotos. Este, si las tengo, se las voy a poner por aquí en alguna parte del video para que vean qué chiquitos estaban cuando los compré. Y bueno, pues con estos me gusta quitarle las hojas grandes, como esta. Y aparte que esta se las está comiendo algún bichito por ahí. Entonces lo que hago es quitárselas, es podarlas como de la parte de abajo. Y esto hace que la planta crezca hacia arriba. Cuando tú podes tus plantas, árboles o así, o este... Si árboles o plantas le quitas de los lados, va a crecer hacia arriba. Y cuando le quitas de arriba, va a crecer hacia los lados. La mayoría de las plantas y árboles hacen esto. Entonces a mí me gusta quitarle de los lados, que serían las hojas estas, especialmente las grandes. Porque son las que se roban más energía. Y nomás le dejo las chiquititas. Así. Entonces lo que está haciendo es que mi planta se enfoque más en crecer hacia arriba y sacar más hojas o más fruto. Pero está creciendo más alta. ¿Para qué la quiero más alta? Para que no quede cerca de otras plantas o de la tierra y que agarre un tipo de bacteria. Entonces, pues le quito esas hojas. Como miren esta. La voy a quitar aquí. La voy a quitar esta que tiene acá. Esta de por aquí. Y como pueden ver, esta ya está floreando. Miren, aquí tiene una flor. Ya está floreando. Cada que se cae una flor va a salir un chile. ¿Dónde está? Ok, cada que se cae una flor sale un chile. Entonces, este, pues esta al quitarle yo las hojitas la voy a empujar a que se enfoque más en producir más flores para que me dé más frutos. Ahora, esto yo lo estoy haciendo con una mano porque estoy grabando. Pero yo les recomiendo que lo hagan usando las dos manos para que no vayan a trozar su plantita. Y este, y vayan a cortar cosas que no quieren. Pero bueno, esta ya sí la voy a dejar. Y vamos a ver después de unos días a ver cómo es que va con su floreada y sus frutos. Ahora. Aquí tengo otro chile que la verdad no recuerdo cuál es. No recuerdo cuál es. Pero igual a este también le quito las hojas grandes. Como estas. Así. Y este, cualquier otra plantita que tenga a su alrededor para que no le quite energía a las raíces. No recuerdo qué chile es porque como ven a cada uno les dejo sus etiquetitas. Pero este la perdí. Y aquellos, pues no es difícil distinguirlos que son habaneros porque las hojas son hermosas. Y es uno de mis chiles favoritos de crecer. Porque se miran tan hermosos, tan verdes, las hojas gruesas, hermosas, bien, bien, bien bonitas. Esos son fáciles de distinguir. Aquí tenemos un chile, este, ¿cómo se dicen estos? Chile, ¿cómo le dicen? Bell pepper. ¿Cómo, cómo, cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chile morrón. Y este igual, pues le voy a quitar las hojas grandes. Miren qué hojota. Este, lo miran un poco ladeado y ya me acordé por qué lo tengo aquí. Este lo que pasó fue que el otro día se nos soltó el perro. Uno de los perritos que tenemos. Y me pisó la planta y me la dobló. Entonces le puse la etiquetita así de lado para ver si se recuperaba la planta. Este, por eso es que lo miran un poco ladeadito porque en realidad debería estar así derechito. Pero está ladeadito porque está un poco lastimado. Entonces este no lo quiero mover tanto. Porque quiero ver si se recupera. Ya hace dos días que fue eso. Y pues miren, como que sí le está sirviendo porque todavía están verdes las hojas. Como que se quiere recuperar. Pero este, vamos a ver qué pasa. Le voy a quitar las hojas. Y como este está lastimadito, pues aquí sí voy a usar las dos manos. Ok chicos, miren. Lo dejé peloncito, peloncito. Y aquí pueden ver que ya tiene flores. Ya iba a empezar a dar fruto. Este, ahí está. Ya iba a empezar a dar chilitos. Y bueno, decidí dejarlo pelón para que se enfoque más en reponerse del tronquito de donde quedó dobladito, lastimado. Y este, y que crezca un poquito más para que se componga. Ya después le pondré unas varitas o algo para que lo soporten más. Y bueno, vamos con el siguiente. El siguiente es este. Este es un chile jalapeño. Aquí está la etiquetita. Chile jalapeño. Y bueno, pues este. Está un poco amarillito porque este lo pasé de otro lugar donde estaban. Y este, y como que se está reponiendo un poquito más. Igual voy a quitarle las hojas grandes. Para que agarre más energía y crezca más. Este de acá. No recuerdo qué es, pero parece también ser un... O un jalapeño o chile... ¿Cómo se llama? Chile blanco. No sé cómo le digan. En inglés es sweet banana. Este es un chile como larguito. Parecido al chile jalapeño o chile cayenne. Pero es más largo, más grande. Y es como un color amarillo. Y también puede reproducir en color blanco. Creo que es uno de esos. No estoy segura. Si no es jalapeño, es el sweet banana. El que les platiqué. Entonces este también vamos a quitarle las hojas grandes. Y no tengan miedo de hacer esto chicos. No le va a pasar nada. En vez de hacerle daño, le están haciendo un bien a su planta. Así que no tengan miedo de quitarle hojas y todo. Yo sé que se mira muy bonito con muchas hojas y verde y hojas grandes y así. Pero créanme que al momento de arrancárselas se les va a hacer más bonito. Mucho más bonito el chile. Así que no tengan miedo de quitárselos. Y como pueden ver, este también ya está produciendo flores. Aquí tenemos bastantes flores. Y aquí también por la parte de abajo. Ahí está. Así que ya no tarda en dar fruto también. Ya veremos después qué tipo de chile es. Y bueno, después de este, tengo acá otro. Que es chile de árbol. Este también está un poco flaco y desnutrido. Porque le hice un cambio. Y este chile de árbol crece muy delgadito. La plantita no es tan buena, así que digamos. Pero ahí está luchando por salir. Ya después le echaré fertilizante para que agarre más energía y más fuerza. Acá tengo uno de los chiles que les platicaba. Que es este. El chile sweet banana. Este es el que les decía, miren. Sweet banana. Pueden ver el chile cómo es. Bueno, pues aquí está. Y también ya está produciendo flores. Ya pronto tendremos frutos. Chilitos. A ver qué tal. Acá viene un chile ya. Como pueden ver aquí viene ya un chile del sweet banana. Y bueno, vamos con el siguiente chile. Que es este. Que es este. Este es un chile morrón californiano. Y también está un poquito flaquito. Y las hojas un poquito amarillas. Porque sufrió el cambio que le hice de traerlo de un lugar a otro. Así que le voy a quitar igual las hojas grandes para que se enfoque en crecer y agarrar más fuerza. Y por último tengo este chile de aquí y este de acá que son el mismo. Y estos son chile cayenne. Si no mal recuerdo. Este ya tiene bastantes flores. Como pueden ver aquí está una. Aquí está otra. Acá atrás tiene más. Y también tiene ya sus chilitos. Como pueden ver ahí está un chile grande. Acá arriba están otros. Y acá está otro. Aquí está otro que ya viene. Este ya tiene chiles. Y este de acá se los quería mostrar. Porque es igual que aquel. Es igual que este chile. Pero está más chiquito. Pero miren cuántas flores tiene. Y ya tiene incluso también un chile. Estos chiles cayenne dan chiles a morir. Dan bastantes, bastantes chiles. Por eso me encantan. Y miren les quería mostrar este. El chilito caracol. Este se enroscó. Se enroscó, se enroscó y parece un caracol. Qué bonito. Ahí está chicas. Chilito caracol. Y bueno. Pues ahí están todos los chilitos. Ahí está. Toda mi hilera de chilito, 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 chilito. Todo hasta allá. Ahora. Este árbol es con uno de los que estoy teniendo problemas. Este es un durazno. Todos los años me da duraznos. Pero nunca pasan de este tamaño. Siempre se quedan chiquititos. Entonces lo que voy a hacer. Es. Miren. Aquí hay tres. Lo que voy a hacer. Lo que quiero hacer. Llevo ya un buen tiempo diciéndole a mi esposo que lo cambiemos de lugar. Porque yo creo que la tierra que tiene no le está ayudando mucho. Entonces lo que quiero hacer es que lo cambiemos atrás de la casa porque la tierra de allá es más buena. Aquí es más como arena y barro y una mezcla de tierras. Que no creo que le están ayudando mucho. Y yo creo que por eso es que no crecen los duraznos. Pero si no. Este a ver que otra cosa le hago. Ya traté podándole. Ya traté quitándole los duraznos. Porque dicen que cuando les quitas la fruta. Pues al siguiente año ya te da más fruto y crecen más grande. El fruto crece más grande. Pero. Pues no ha funcionado. Así que yo creo que lo último. Sería cambiarlo de lugar. Y este. Y a ver que pasa. Y bueno pues aquí está otro durazno. Nada más que más chiquito. Este es más grande. Ahí tengo unos higos. Esos también estoy. Batallando un poco con ellos para que crezcan. Porque me dan higos. Bastantes higos. Pero el árbol está así chiquitito. Así que este año los voy a podar. O los voy a transplantar. En época de frío. Ahí está otro. Y a ver que pasa. Creo que ahorita ya tienen higos. A ver déjenme ver. No, no sé. No sé. No tiene este. No tiene. A ver el otro. A ver, a ver, a ver. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Los pajaritos a veces se los comen. Así que no es raro no encontrar. De repente ver y de repente no. Y bueno pues aquí tengo unas calabacitas. Estas calabacitas que ya tienen flores. Necesito quitarle el pasto. El pasto alrededor. Nada más que ahorita tenemos descompuesta la máquina. Me tengo que dar una chancita para salir en las tardes y componer eso. Mínimamente quitarles el pasto alrededor para que no le quite energía a las raíces. Y no se me vayan a morir. Ahora, este es uno de los que está creciendo hermosísimo. Este es un tomate. Steak tomato como le dicen en inglés. Es un tomate de los de bola. De los granototes. Y miren que hermoso tronco. Para ser un tomate el tronco está hermoso. Está muy grueso. Miren aquí es un tomate roma. Este que ven aquí. Este tronco. Es tomate roma. Y miren que flaquito. A comparación de este. Este está hermoso. Necesita crecer un tronco grande. Para que. Pues para que. Que alcance a sostener el fruto. Porque el fruto es muy grande. Son tomates de bola. Y ya no tarden en darme tomatitos. Miren ya tiene flores. Miren ya saco sus florecitas. Y este. Y necesito darle una podadita también. Así que esta tarde. Esta misma tarde. Me voy a salir. A quitar este. Este pasto. Lo único que quería era comprar unos guantes. Ya los compré ayer. Este. Y hoy en la tardecita. Me voy a dar una chancita. Para. Para venir a quitar. Todo el pasto. Que les está quitando energía. Acá tengo otros tomates roma. Dos tomates roma. Tres con el de ella. Y el tomate de bola. Bueno. Acá tengo un limón. Que igual. Yo quisiera cambiarlo de lugar. Porque no está creciendo. No estaba creciendo más bien. Pero el año pasado decidí podarlo. Porque de aquí no pasaba. Siempre estaba así chiquito. Pero este año. Miren todo lo que ha crecido. Con la podada que le di el año pasado. Se dejó crecer más. Este. Le quité ramas de los lados. Y se empujó a crecer hacia arriba. Que es lo que yo quiero. Entonces. Le corto de los lados. Crece. Vuelve a sacar ramas. Le vuelvo a cortar de los lados. Crece. Vuelve a sacar ramas. Y así se va. Entonces este. Este hay que irlo podando. Podando. Como uno quiere. También quiero ponerle algo. Que lo sostenga. Porque como que se está ladeando. Y bueno. Pues aquí esta es la caja que tenemos. Todavía no la terminamos muy bien. Pero como pueden ver. Ya tiene su plástico. Y le. La planeamos hacer más gruesa. Y a ver si mañana vamos a comprar más tierra. Yo compré esta tierra por lo mientras. Porque necesitaba plantar esas. Fresas que tengo ahí. Son once. Este. Y solamente compré un poquito tierra. Nada más para que sobrevivan. Y ya mañana. Pues. Si primeramente Dios compramos la tierra. Pues ya estaré. Sembrándolas como debería de sembrarse. Y que las fresas. Y acá. Tenemos un melón. El cual también tengo que darle un poquito de mantenimiento. Lo voy a cortar un poco para que vean cómo es. Esta planta estaba muy chiquita. Y este. Este. Y ya creció bastantito. Con las lluvias que hemos tenido. Y los regaditos que le doy por las tardes. Este. Pues ya se dejó crecer. Ya va a sacar flor. Ya van a venir los meloncitos. Y de ahí se va a agarrar a crecer como loco. Este. Este. Bueno miren. Aquí está la etiquetita. Este es melón. Ahí está. Y bueno miren. Qué hermoso. ¿No? Y bueno. Pues sí chicas. Esos son los avances que tengo ahorita. Ahorita no puedo hacer mucho. Porque me falta la tierra. Pero este. Como les digo. A ver si primeramente Dios. Voy y las. La compramos mañana. Este. Y ya teniendo mi tierra. Pues ya les estaré subiendo videos de. De jardinería. Tengo planeado sembrar elote. ¿Qué más? Elote. Más tomates. Lechuga. Rábanos. Zanahorias. Este. Y ya poquito a poco. Iré armando mi. Mi jardinería. Poco a poco. Así que. Bueno. Pues espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna pregunta. Duda. Petición. Lo que ustedes quieran. Pues déjenmelo aquí abajo en comentarios. No olviden compartir este video con la gente que más quieren. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y pues. Nos vemos. En el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!